Hoy vamos a pasar la noche en una casa de Legos, así que lo primero que tenemos que hacer es hacer la casa Estamos construyendo la casa, esta es nuestra primera pared Tengo que decir una cosa Va a ser grande, eh Sí Yo voy a ser la grande Y Pujín es el primer inquilino Y tengo que poder estar acostada, o sea, porque voy a pasar la noche acá en algún momento capaz esté cansada y quiera acostarme Entonces mínimo tiene que... Tengo que lograr poder entrar así ¿Tú crees que lo vas a lograr? Pero voy a tener que... Vamos a la prueba de fuego Para ver qué tan grande... ¡No! 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 No todo podía salir bien La liaste, parce Tiraste todo Para ver qué tan grande tiene que ser, tengo que entrar yo acostada Entonces tengo que poner los almohones, lo calculé y el almohadón, bueno, hizo que se cayera todo, pero detalles Creo que un poquitín más grande como está ahora ya va, eh Porque mirá... Sí, yo creo que sí, re sí, eh Pasa que le pondría uno o dos bloques más Para, por si metes una patadita Exacto, por si me quiero levantar y pasa lo que acabo de pasar recién que tiré toda la torre Pero creo que va muy bien Ahí está Dani poniendo... pero Dani lo hace re bien porque se pone a calcular que los cubos estén bien distribuidos de colores No te creas, eh, hay veces que... Pero yo los pongo tipo directamente uno al lado del otro y ya fue, o sea, como sea Es que quiero que quede armónico, ya que estoy construyendo Ya veo Ahora no queda Bueno, no pasa nada, lo intentaste y te está quedando bastante bien Me parece que nos pasamos, que lo hicimos un poco muy largo, ¿no? No pasa nada porque todo se puede deshacer Muy bien, Evelyn Poniendo los últimos bloques de la casa Tengo que decir Ahora tenemos completas La casa es... Está buena y buena Buenísima, la verdad Mira Pa, último bloque Y Evelyn quiere darle uno de los toques finales Bueno, para, no finales Bueno, no finales, realmente falta mucho para los toques finales Ahí está, voy a intentar pegar ¿Se pegará el cartel? Espero que sí Que diga home Chicos, creo que se pega ¡Se pega! Se pega A ver ¡Se pegó! ¡Se pegó el cartel! Vamos, chicos ¡Funcionó! ¡Se pegó el cartel! Tenemos nuestra casa terminada con techo y todo Porque la última vez que hicimos una casa de Lego Que les dejo el video en la descripción No le pusimos techo Pero esta vez lo hicimos El único problema es que esta pared Está medio como uniéndose encima mío Así que espero Que no ceda Y que se me caiga todo encima Pero es un riesgo que voy a correr Y ahora empieza el pasar la noche acá Son las 10 de la noche acá Ahí un poquito se ve Ponele Ponele Pero la cuestión es que ya hay hambre Así que ahora estoy esperando que venga Meli Porque Meli va a venir y se va a quedar un rato acá Yo soy la que tiene que hacer el reto Soy la que se tiene que quedar toda la noche Pero Meli dijo Te voy a acompañar Así que voy a esperar a que ella venga Para ver si cenó o no Y en todo caso cenar juntas O cenar yo sola Porque Dani ya cenó Miren a quien tenemos acá ¡Meli! Vino a unirse con nosotros ¿Cuánto tiempo te vas a quedar acá conmigo? No sé, el tiempo que te aguante Y ese ataque Y ese ataque yo pensé que iba a decir Hasta que me de sueño Es que el espacio está muy chiquito El problema que tengo es que se nos está cayendo cada vez más el techo Se viene el techo encima Creo que vamos a tener que hacer reformas Que vamos a tener que salir y arreglar el techo en un rato ¿Ya? ¿Fue terminada de construir hoy? ¿Ya le haces reformas? Creo que sí Que la reforma va a durar una hora antes de necesitar reformas Pero tenemos dos opciones Sí ¿Sí? Tengo algo que compramos para hacer tipo Como si fuese Como si estuviéramos en una discoteca En un boliche Que es una luz Entonces ¿Podemos hacer la discoteca o comer? ¿Hacemos la discoteca? Pensé que ibas a decir comer Bueno, vamos a comer ¿Querés comer? Vamos a comer A ver, vamos con las cosas con orden Si vas a una discoteca primero comes y después salimos Es verdad Sí, sí Entonces comemos Y después Hacemos Hacemos fiesta acá adentro Porque salir no podemos Salí un segundo de mi casa de Lego Porque Meli está haciendo la comida Me tenés acá haciéndote la comida, eh Vos quisiste hacerla Vos quisiste hacerla Saliste de la casa de Lego Sí, porque salir puedo Mientras pase la noche durmiendo ahí O despierta O lo que sea ¿Estás bien, Meli? Te voy a hacer un cuento Hoy tengo Un plato preparado al gourmet para vos Que no te vas a imaginar A ver, ¿qué? Un sándwich de jamón y queso Muy bien, Melina Meli ya trajo nuestra comida Que la puso en la ventana Porque se tiene que enfriar Se está enfriando como el pastel en la ventana Es que no tenés mesa, Evelyn Por favor No entraba No entraba O sea, hay una mesa Pero en la mesa está la computadora Entonces no hay chance Acá está mi súper comida Y no solo eso No solo nosotros vamos a comer También va a comer croqueta Porque croqueta Les tengo que decir una cosa Y es que Nos estuvo persiguiendo Loco Diciendo por favor Dame comida Qué bien huele la comida de croqueta A ver Pero si está cerrada La lata Es que tengo hambre En mi sexto sentido Diciendo me come Croqueta nos estuvo persiguiendo Para que le diéramos comida Y miren la hora Dándole la espalda a su comida Qué le pasa Croqueta Croqueta no tenías hambre Para, te digo una cosa No le gustó Esta comida huele tan bien Que croqueta si no te la comés Me la como yo No te la vas a comer Huele mejor que mi comida, Evelyn Eh, el sándwich está bueno Todavía no, todavía no te puedo decir nada Probalo, dale Probalo No, pero no la comida de croqueta El tuyo Meli se fue a buscar algo para tomar Y ahora es mi momento de probar la comida Tengo un hambre Está buenísimo Meli volvió Hola Hola Meli, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, se fue a buscar agüita Uy, tengo mi agüita Ya me hacía falta comerlo, eh Evelyn me va a mostrar Cómo queda la cosa esta rara Que acaba de comprar Es que les explico Compré esto Para que hagamos fiesta acá adentro Entonces es como una luz De estas que tiran colores y todo Y vamos a ver Cómo es Que Que va Esto acá es fiesta Vamos a irme a una A un boliche A una discoteca Pero la hago acá adentro Así que voy a encenderla Y ver qué pasa A ver Ay Dios Ay Dios Nos vamos a quedar ciegos Me parece ¿Dónde está? Acá Uf Ua Para, está re piola Meli Fiesta Me parece que está re piola La verdad es re divertido Mirá, mirá Cómo enfoca todo atrás Me muero Después, ¿sabes qué tenemos que hacer? Que llamar a Dani Y traerlo a la fiesta también Es verdad Dani Estás invitada a la fiesta Dani, que venga a la fiesta Bueno, un rato viene Vamos a llamarlo a Dani Para que venga a la fiesta Evelyn no da más Estamos riéndonos Hace como cinco minutos Bueno, les voy a mostrar Lo que pasó en una historia Para contar la cosa Cómo fue Fue una dinámica Que está haciendo Evelyn En Instagram Estamos haciendo una dinámica En Instagram De preguntas y respuestas Y una de las preguntas Era De chiquita O sea, ¿alguna vez Se agarraron a piñas? Y la respuesta fue No Pero sí que es verdad Que Meli de chiquita Me mordía Y yo le estaba apuntando Y ella me quiso morder Y miren lo que pasó Ok Miren, eh Ahí va todo normal Todo bien Todo tranqui Estamos diciendo Ah, ja, ja Y miren lo que hace ¡Ese es loco! Y paren, paren, paren ¿Por qué? Con su ojo a mi dedo Y Evelyn se está riendo Hace media hora ¿Por qué? Sí, imagina Pudimos sacar esta joyita Y capturamos Para que a ver si Ahí está El momento justo En el que Melina Fue con su ojo Hacia mi dedo Acabamos de decir Vamos a jugar Con un juguete Que compramos, ¿no? Que es básicamente Como para pegarle Tirarle pelotitas Adentro de la boca Del dinosaurio Claro Primero Esto Está roto Tipo, no prende Y segundo Estas pelotitas No, no, no Dan miedo Porque a presión salen Pero hacen un ruido Ay, no Me da miedo Que no haga No, tiene que quedar adelante No tengo miedo No va a ser No me gusta Este ruido Bueno, chata No pasa nada No juguemos No juguemos Porque yo sin querer Lo accioné Y nos asustamos Y le pegué a la computadora O sea, que de casualidad No me quedé sin computadora No me gusta Dice Y la ves ahí Por favor Ahí salió Me asusté Meli está lista Para intentar Estoy lista Darle al dinosaurio Y meterle la pelota En la boca Ahora, la cosa es Si falla Tengo miedo De que me rompa la casa No, no Quédate tranquila Que no falla Por favor Va, eh Dale 3, 2, 1 Ay, que comió No falla No pegó ni una Al menos la casa No se rompió Eso es lo bueno ¿Podrá Evelyn O no podrá? Bueno, al menos No puede Evelyn Me parece que no puede Más fuerte Evelyn Más fuerte Uy, le di en el diente Le di en el diente No entró Pero estuve cerca Bueno, le di en la panza Uy, casi, casi Sí, no vale Ya no hay más Pero me quedé cerca Más cerca que vos estuve El dinosaurio se enojó Y por eso ahora Nos aterroriza desde la ventana Está tipo Meli salió de la casa Porque si no No entramos todos Hola Hola, Meli Y es que ahora está Dani Hola Hola Daniel, me robaste el lugar Creo que me quedo un poco chico Creo que va a haber que hacer reformas Para levantar el techo Cuidado No, no Se puede entrar por la ventana también ¿Vas a meterte por la ventana? Espérate, Melina Te dejo un hueco Ay, ya Ay, ya Se está metiendo por la ventana De verdad Nos va a tirar toda la casa No Con esas botas encima Ok, lo logramos Estamos los tres adentro Muy bien Bueno, Evelyn Tu techo es una porquería Hago lo que puedo Hay que decir que es verdad Que el techo es una porquería Pero esto mola Sí, eso está buenísimo Igual tengo que decir Se fue cayendo el techo Les juro que antes Yo estaba sentada así Y el techo no me rozaba el pelo Y ahora sí Es un poco molesto Y se me enrede el pelo Pero bueno, no Tenemos miedo de salir Intentar arreglarlo Y que se nos caiga encima No, no, no Esto no sería una porquería Se quedará así Hasta que se nos caiga en la cabeza De verdad Ay, Morita Y ojalá que eso no pase Mora está ahí afuera Hola, Mora ¿Con Meli hace cuánto que estamos acá? Hace unas ¿Vos dos horas? Vos dos horas y media Y yo como tres horas y media Dani llegó un segundo Y ya está acostado Loco Es pasamos la noche Yo en la noche te duermo Buenas noches La noche la pasa uno como quiere Mientras pase la noche da igual Actualización Dani Tres minutos más tarde No, ni siquiera Fue un minuto y medio más tarde Lo que tardaron en ponerse el pato encima Y el armado Es el típico aguafiestas Estamos de boliche Y este se tira a dormir Literal Encima con luces y todo O sea, no puede decir que no ¿Qué haces? Me tomo la cámara No me graben, por favor Estoy durmiendo Evelyn está rompiendo cosas Daniel se despertó Mírenlo ¿Qué hiciste, Evelyn? Desarmé esto Ahí no estuvo al revés Tiene la piel electrificada Es verdad Por la fricción contra la sábana Esta de porquería Me niego a sacarle el pecho Me niego ¿Qué hace? Parece un pájaro carpintero Es verdad Vamos a jugar este juego Son las doce y media de la noche No sé si se ve No, pero bueno Tú venga Tú apunta No sé cómo voy a hacer Para aguantar Acá Porque estoy intentando Aguantar despierta Lo más que pueda Pero bueno Si no igual ahí Tengo una cama Si falla el plan Y vamos a jugar Este juego Por aros Acá están los aros Hace 29 años Está en poco bajo consumo Para, porque Acá están las botellas Una buena botella Estrucha de coca Intentar Literal Intentar Darle a las botellas Ah, y te dan puntos Claro Según donde lo pongas Interesante Intentaremos A ver cómo nos va Dani va a ser el primero Que intente Ok, son cinco Sí Ya le dio uno Por ahora solo uno ¡No! ¡Vamos! Para, a ver cuántos Sí, que es el que más puntos da Este vale 50 puntos Y este vale 20 O sea que Dani hizo en total 70 puntos A ver si Meli y yo podemos superarlo o no Va Meli Me toca, eh Va Uy Horrible No Loco, parecía fácil esto Muy bien Meli Con sus cero puntos Ahora le toca el turno a Evelyn ¿Encestará alguno? Por ahora no Y esto que está más cerca, eh Lamentable el papel que está haciendo ¡Oh! ¡No me da cuenta! ¡Oh! ¡Casi! ¿Pero quién es el ganador? ¡Hostia, qué pelos! Es la una de la mañana Y dijimos, ya fue Vamos a probar gomitas de Pikachu Que no sé ni de dónde salieron Las compraste vos, ¿no? Sí Las compró Dani Así que vamos a ver cómo están Unboxing de gomitas de Pikachu Eh, está buenísimo Tiene formita de Pokémon Me encanta Ahora A probarla Están muy buenas Son casi las dos de la mañana Y ya tenemos a la primera Que está por caer ¡Wow! Me agarró un sueño Ya es hora de dormir Me voy a tirar acá a dormir Un ratito a ver si puedo Y si no, pa' acá ¡Mírala, mírala, mírala! Se va a quedar dormidísima ¡Ay! ¡Daniel! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Alto miedo, loco Melina intentando combatir el sueño Es que tengo sueño Me tengo que despertar la luz Son las dos de la mañana Y tengo que decir Que ya empiezo a tener un poco de sueño No son las dos de la mañana Son las dos y cuatro Minutos Bueno, las dos y cuatro minutos Y Meli se va Meli dijo Yo quiero dormir en mi camita Y se va pa' su casita Meli Tengo sueño Que duermas bien, Meli Adiós Gracias Nos vemos en el próximo video Y se va Adiós Y se va a dejarlo arreglar el techo A ver si lo logra A ver, pues Es que no sé si es arreglarlo mucho Es Levantarlo Un poquito Pero cuidado porque esto está re chueco, eh O sea, vas a tirar todo A ver No, no lo estás arreglando así ¿No? Mira Bueno, si vos decís Un poco no, ¿o no? Yo lo veo igual Pero si vos sos feliz ¿No lo has arreglado? No sé, fíjate Metete abajo y fíjate si lo arreglaste Creo que es el sueño No arreglé nada, loco Yo te lo dije Yo te lo dije Gente, son las 3 de la mañana Y Evelyn Es la segunda en caer No, no voy a caer Realmente Va a echarse una pequeña siestita 10 minutitos Y después ya está Así que Evelyn Adiós Buenas noches Chicos, son las 3 33 am Ahí está 34 No, justo pasó No Es que te acabo de levantar Porque estuve como 45 minutos Sí Ajustada Y Dani dice Descansando a la vista realmente Sí, pues realmente estaba despierta Pero estaba descansando Dani me dice Te despertaste justo para la hora de las brujas Claro Votemos para que lo eche Alá Ah, pará, pará, pará Es una bruja Ey Tenía que decir algo Y ahora me olvidé Ya me acordé que era lo que quería decir Y es que Mientras estamos acá Grabando este video También estamos en directo en YouTube Entonces Cuando este video se suba Obviamente el directo ya va a ser más viejo Pero si ustedes quieren ver La versión extendida De este video La pueden encontrar en mi canal Lina Les dejo el link en la descripción Sí Y me voy a quedar acá Hasta que amanezca Dentro de esta casa Vamos Ya faltan 2 horas, ¿no? Más o menos Ya se hace 20, ¿sí? Bueno Voy a intentarlo Ahora le toca descansar a Dani Así que mientras yo me quedo Despierta un rato Dani dice Adiós Me duermo Igual Dani Sabías que podías acostarte bien, ¿no? Digo que hay una cama que está Yendo así Y vos estás como Mal puesto Estoy bien Puzok Son las 6 menos 20 De la mañana Y creo que mi hermana Me mintió Antes de irse Meli me dijo Que ayer ella se había levantado A las 6 de la mañana O antes de las 6 de la mañana Que había sacado a pasear A los perros A las 6 menos 10 Y que ya estaba empezando A hacerse de día Les voy a mostrar Qué tanto de día Se está haciendo, ¿eh? Miren Uy, que casi Me choco Miren ¿Ven algo de día? No Pura noche Me siento Pará Está igualmente el cielo Más azul O sea Va tirando azul El cielo Capaz 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 De acá un rato Sí que ya se hace de día Pero Creo que va a ser como Para las 6 y algo De la mañana La cosa está Está siendo más lenta De lo que pensé Y mi hermana me mintió Así que Pongan en los comentarios Melina mentirosa Dani ya se fue a dormir Definitivamente Y tengo que decir Que lo logramos Ya es de día Pasamos la noche En la casa de Legos Les voy a mostrar Porque Miren Si me acerco A lo que viene siendo La ventana Ya se ve Que es de día afuera Les voy a mostrar La hora Son las 6 y 22 De la mañana Así que Logramos Nuestro objetivo Pasamos la noche En la casa de Lego Chicos No olviden dejar su like Para más videos de este estilo Si quieren que haga más videos así Dejen su like Suscríbanse tanto a mi canal Como a Me llamo Dani Que Dani también subió un video De esto hace un tiempo Así que vayan a verlo Se los dejo también en la descripción Y ahora sí les digo que será Hasta la próxima Chau Mua Tú y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte de nuestra familia Gracias por ser parte de nuestra familia Gracias por ser parte de nuestra familia Gracias por ser parte de nuestra familia